Qué preciosa tarde aquí en Dallas. Saludos, saludos a todos a los que ya están en línea en cualquiera de nuestras plataformas de transmisión. Qué placer tenerlos ya en este programa. Estamos entonces aquí iniciando nuestro programa. Un saludo cordial a todos nuestros amigos y compañeros de YouTube que siempre están allí revisando los estudios una vez son subidos a la página. Y qué gusto tenerlo a usted aquí en conferencia. Gracias, hágame un favorcito, eso no cuesta nada. Mande un texto a un amigo, a un hermano y que pueda ser parte del programa de hoy. Y ustedes que me están oyendo en Radio La Verdad Profética, pues bienvenidos. Estamos iniciando el programa de esta tarde. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí ya empezando. Muy bien, en conferencia me escuchan. Alguien puede decir su nombre. Dígame, diga algo, hágame un ruidito ahí para saber que estamos en línea. Amén. Amén. Más fuerte, hermana, más fuerte. Amén. Amén, amén, amén. Qué bien. Bien, me da gusto oírlos. Es un placer estar aquí transmitiendo el programa de esta tarde. Tenemos varias plataformas. Así que si usted nos está escuchando en una de ellas, qué bendición. Muy bien, estamos empezando. Bloqueo aquí en conferencia. Muy bien, entonces le damos una cordial bienvenida a mis hermanos, amigos, a todos ustedes. Si usted nos está escuchando vía live stream, la radio o a través de conferencia, bienvenidos y que el Señor me lo bendiga. Este es el programa de los viernes. Los viernes nosotros dedicamos tiempo a la reflexión. Reflexionamos en la palabra, reflexionamos en textos del espíritu de profecía y es un placer estar aquí transmitiendo en esta hora y poder compartirles un mensaje de esperanza, un mensaje que nos regale la bendición, la bendición, la bendición de poder meditar en la palabra del Señor. Miren lo que dice. En esta mañana yo estaba meditando en el libro de Lucas. Pueden abrir sus biblias en el libro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1. Un versículo que me impactó. Me impactó bastante. No porque sea algo nuevo, sino porque estoy dentro de esa lista mencionada. Así que es una bendición poder compartirles un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición. Miren lo que dice aquí. Bienvenidos a todos ustedes, unos que por primera vez nos escuchan, otros que ya tienen tiempo. Este es su programa de todos los viernes de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. Lucas 15, versículo 1, dice así. Y llegaban a él. Miren quiénes llegaban a él. Todos. Todos los publicanos. Y subraya esto. Y pecadores a oírle. Y pecadores a oírle. ¿Qué tipo de gente escuchaba a Jesús? Publicanos y pecadores. Mis hermanos, de una u otra manera nosotros nos encontramos en ese grupo, en el grupo de los pecadores. Otra de las cosas que me impacta de Lucas 15, 1 es que dice, y se llegaban a él, subraya esta palabrita, todos, no unos cuantos, sino todos, los publicanos y pecadores a oírle. Yo espero de que usted pueda ser bendecido al venir a los pies de Jesús. Que la palabra nos permita tener una reflexión de crecimiento. Una reflexión donde podamos encontrarnos con nuestro Salvador. Así que, bienvenidos al programa de meditación. Les invito a venir ante el Señor. Oremos. Querido Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar vivos. El privilegio, Señor, de estudiar tu palabra. El privilegio de renovar nuestros votos en las Escrituras. Te imploro, Padre, que bendigas a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a los que están hoy y a los que escucharán esta presentación. Tu nombre sea exaltado y pueda haber un mensaje de esperanza para nosotros los pecadores. Te aceptamos como Salvador, como Señor nuestro. Danos la oportunidad de una nueva vida. Ayúdanos a disfrutar de este día santo. En el nombre de Cristo Jesús, que tus bendiciones se derramen sobre cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a meditar en el libro de Mateo 25. El otro día meditábamos en los talentos que los siervos recibieron. Y miren lo que dice Mateo 25, versículos 14 al 16. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno. Y a cada uno conforme, subray esto, conforme a su facultad o capacidad. Y luego partió lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y granjeó con ellos e hizo otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, él también ganó otros dos. Mas, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y su hoyo, y escondió el dinero, el talento de su Señor. ¿Cuál será el mensaje del Señor para nosotros hoy aquí? ¿Será que usted está entre el que recibió? ¿Será que usted está entre el que recibió cinco, dos o uno? Solo usted sabe. En el tema anterior del Señor vimos y aprendimos que el que recibe y usa sus talentos, el Señor lo prospera. Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Hoy vamos a analizar el tema de un talento. ¿Qué hizo el que menos recibió? ¿El que piensa que no tiene? ¿Qué necesita? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Estamos aquí iniciando momento de reflexión, de meditación en este subprograma de la verdad profética. Estamos leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 264. Vamos a ver el contraste entre el que usa los o su talento con el que no lo usa. ¿Será que usted está creciendo? ¿Será que usted está decreciendo? ¿Será que usted está avanzando? ¿Será que usted tiene un encuentro con el Señor al crecer? Mire pues lo que dice aquí. En la parábola, el que había recibido cinco talentos se fue y negoció con ellos e hizo otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también el otros dos. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Espíritu profecía, los talentos, aunque sean pocos, ojo y oído, subrayen, han de ser usados. ¿Qué ocurre? Aunque los talentos sean qué? Pocos han de ser usados. Hermanos, esos tres hombres o siervos de la parábola de Mateo 25, versos 14 en adelante, representan a la humanidad, representan a la iglesia, representan al hogar al que pertenecemos, representan a alguno de nosotros. Usted, yo, estamos entre estos tres. Ahora yo quiero decirle, a mí me fascina el número, el número tres. La numerología es fascinante estudiarla desde el punto de la Biblia, del mundo, de la intelectualidad. La numerología o las matemáticas es algo extraordinario. Y ojalá que usted dedique tiempo, más que todo, desde el ángulo bíblico. Por ejemplo, aquí se menciona a tres siervos. Y noten que es el dueño de esta finca, de este negocio, que reparte antes de irse. Este hombre aquí representa a Cristo, representa a Dios. Y encontramos que el que recibió, el que recibió, cinco, fue y negoció. Interesante. El que recibió, dos, fue y negoció. Interesante. El problema está con el que recibió uno. En vez de ir a negociar, en vez de negociar, fue y lo escondió. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted está entre el que recibió cinco? ¿Está usted entre el que recibió dos? ¿Está usted entre el que recibió uno? Entonces dice aquí la inspiración de que usted y yo, que hemos recibido talentos, debemos usarlos. Dice, los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. Hermano, mire, fíjese que tenemos una posición en la iglesia. ¿Podría usted ayudarnos a dirigir a los que limpian la iglesia? Ah, no, hermano. Yo solo puedo cantar. Y pobre hombre, ni cantan, ni barren. ¿Y por qué no canta? Ah, porque no quiere desarrollar su talento. ¿Y por qué no barre? Porque piensa que barrer es muy diminutivo, muy insignificante. Etcétera, etcétera. Este es un ejemplo simple. O por ejemplo, en el hogar. A veces las cosas están complicadas, ¿verdad? Y usted se casó con una mujer, como a mí me tocó, una mujer extraordinaria en la cocina. Rico. Pero se enfermó. Y usted muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque no sabe cocinar. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la cocina. ¿Por qué? Porque se puede quemar. Ahora, ¿alguna vez ha tratado de estar en la cocina? ¿Alguna vez ha intentado cocinar algo? ¿Alguna vez? Se ha preguntado. Pero yo tengo mente, tengo manos, tengo la cebolla, tengo los frijoles, tengo allí muchos vegetales. ¿Será que puedo? Pero lo vemos tan insignificante o nos vemos indignos de hacer o intentar y por eso es que fracasamos. Y decimos, no, 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 yo no tengo ese talento. No, mi mujer es la que tiene el de la cocina. Mi hermano es el que canta. Aquí en la familia solamente tenemos un pastor, así que él es el que predica, él es el que hace la obra misionera. Yo no. En los negocios, eso es de mi tío. Él es el único que puede hacer negocios. Él tiene empresas y negocios. Yo no. Y todavía justificamos y bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, como usted quiere entrar al reino, cada vez es más pobre, más endeudado, una vida miserable, pero bueno, es que son los únicos que pueden entrar al cielo, ¿verdad? Y estos conceptos, en vez de llevarnos a utilizar, a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras facultades, hacemos todo lo contrario. Hacemos lo contrario de negociar, invertir, multiplicar, usar nuestras capacidades. Uy, aquí le tengo una buena. Yo no sé si ahí están mis amigos, amigos, hermanos, que les fascina tocar temas de familia. Pero bueno, si están, mandenme un texto, un texto por ahí, díganme, hermano, aquí estamos. A ver si después no me regañan. Pero ahí les va este ejemplo. Ay, cómo me fascina este ejemplo. Está el esposo y está la esposa. Estamos hablando, hermanos, de usar nuestras capacidades, nuestros talentos. Si entró tarde, pues lo siento. Ya venimos leyendo Mateo 25, versos 14 en adelante, donde el Señor dio talentos 5 a 1, 2 a 1 y 1 a otro, ¿verdad? Pero da la casualidad que sólo dos utilizaron lo que Dios les dio. Invirtieron, se dieron cuenta. El otro se dio cuenta, pero dijo, no, esto es muy poco. En vez de usarlo, mejor lo voy a enterrar. Y yo les decía, creo que ahí hubo una interrupción pequeñita, de que el número 3, el primer siervo 1, el segundo siervo 2, el tercer siervo 3, 3, 3 siervos, relacionados al que le da los talentos. Dios. El número 3, yo les decía, me fascina la numerología. ¿Por qué? Porque siempre tiene unos mensajes profundos, son como códigos que revelan el carácter de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, las verdades de Dios, mensajes de esperanza. Pues usted siempre va a encontrar que el número 3, en su mayoría, tiene que ver con Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Siempre tienen que ver con Dios. Esto quiere decir que en esto de los talentos, los tres siervos, número de Dios, más el Señor, muestra cómo Dios quiere unir su poder con el del hombre. Su sabiduría, su conocimiento, su capacidad, su influencia, su poder de crear, de formar, de hacer con el hombre. ¿Por qué? Porque lo que Él tiene, se lo da al hombre. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, pero a todos les dio. Ninguno de los que estamos ahorita en conferencia, podemos decir que no tenemos nada. Algunos tenemos cerebro, otros tenemos dinero, otros tenemos el poder de la palabra, otros tenemos la capacidad de consolar, otros tenemos la capacidad del don, el talento, de influenciar, de predicar, de enseñar, de cantar, de ayudar, de servir, de crear empleos para otros. Pero aquí va el ejemplo pues. El hombre y la mujer. El hombre controla todo el dinero, el hombre hace y deshace con el dinero y siempre están endeudados, siempre están metiéndose en cosas que no deben. Y uno le pregunta, oiga, Juanito, ¿y su esposa? Ah, no, mi mujer no sirve, mi mujer no sabe, mi mujer acá, mi mujer allá. Y siempre haciendo de su mujer algo insignificante. ¿Y entonces qué pasa? Él siempre tiene estrés, dolor de cabeza, siempre se está endeudando, siempre está comprando más de la cuenta, siempre está metiéndose en cosas que siempre termina en problemas. ¿Y por qué? Ah, porque su mujer no sabe, dice él, su mujer no puede, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, Juanito, ¿le ha dado usted la oportunidad si no sabe para que aprenda? ¿Le ha dado usted la oportunidad si ha cometido errores para que mejore? ¿Le ha dado usted la oportunidad para que ella trate las finanzas, por ejemplo? ¿Para que ella dirija su agenda? ¿Para que ella le contribuya con consejos? No. No, es que la mujer es para barrer, planchar, hacer comida. Tener hijos. Claro, eso suena muy latinoamericano. Pero no se crean, hermanos, todavía hay hogares así. Donde el hombre no le permite a la mujer desarrollarse. Es más, el hombre está perdiendo por no usar lo que la Biblia dice. La Biblia no puede mentir. La Biblia dice en Génesis 2, si no me equivoco, versos 18 en adelante, dice que la mujer es ayuda idónea, ayuda idónea, ayuda extra. Así que Dios no puede mentir, o no le hemos dado la oportunidad, o no le hemos enseñado, o no le hemos dado el privilegio de capacitarse o de manifestar lo que podría hacer. Pero muchos de nosotros, nuestros hogares, están pereciendo por no darle a la mujer su lugar, su espacio, la oportunidad de contribuir a nuestros hogares, a nuestro matrimonio, a la iglesia, a la sociedad, a los hijos. Y claro, también existe del otro lado. Hay mujeres que son las capatazas, son las jefas, son las mandamás, son las que dan las órdenes, son las que controlan el banco, son... Juanito tiene que ir a María. Hermano, fíjese que hay una necesidad... Ah, déjeme hablar con Juanita porque usted sabe. Hay mujeres que ni un centavo le dan a los hombres, le quitan todo. No, 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 no estamos hablando de ese tipo de mujeres. Estamos hablando aquí de un balance, de que el hombre y la mujer deben de contribuirse con sus cinco talentos, sus dos talentos, un talento. Solamente puse este ejemplo del hogar, queridos hermanos. Esto se aplica a la iglesia. Hermano Juan, venga, por favor, ayúdenos. Dice que hoy no llegó el pastor, predique. Ay, hermano, ¿yo? Yo no estoy listo. ¿Y qué voy a predicar? Ah, pero eso sí, Juanito en todos los chismes. Y si no encuentra chismes, los busca y los publica. Me encontré a un hermano, no sabe leer, no sabe predicar, no le gusta la obra misionera, pero ¿cómo le gusta WhatsApp, Facebook, Twitter y todo lo que es mandar textos? A ver, explíquenme ustedes, hermanos, ¿cómo esta persona no le gusta predicar, no le gusta ser una misionera, no puede cantar, no sabe leer, pero le fascina las redes sociales? Algo está pasando aquí, ¿verdad? Yo le tengo una pregunta a usted, ya sea en el hogar, en la iglesia, en el negocio, en la vida, en la sociedad. ¿Qué talento tiene usted? ¿Está usando sus talentos? ¿Está usando lo que el Señor le dio? Mire lo que hizo, y hoy vamos a hablar de este, del que pensó que no tenía mucho, y fue y lo escondió. Mateo capítulo 25, vamos a leer el versículo, vamos a ver aquí, abra sus Biblias para que tenga más sabor la presentación de esta noche. Mateo 25, vamos a ir al versículo 27. Mire lo que dice, mire, mire, cuando el Señor hace cuentas, mire lo que reportó el que tenía lo menos, lo más poco. Esto reportó, verso 25. Señor, tuve miedo. A ver, a ver, a ver, hermanos, mándenme ahí un texto. ¿Cuántos de ustedes no han hecho algo para el Señor, para la familia, para la sociedad, por una simple razón? Tengo miedo. Esa fue la respuesta del que no usó lo que tenía. Dice el versículo 25. Y tuve miedo. Uno de los primeros problemas que éste manifestó fue el miedo. ¿Tiene usted miedo? Sí, hermano, yo tengo miedo de ir a tocar puertas. Tiene miedo. ¿Sabe cómo pierde el miedo? Tocando puertas. Yo conozco a dos, tres personas que no se han casado porque tienen miedo a hablarle a una mujer. Y se están quemando. Pero tienen miedo. Tienen miedo de hablarle a X persona. Tienen miedo de proponerles. Tienen miedo de expresarles su cariño y su amor. Hay gente que bien podrían ser grandes predicadores, pero cuando llega la oportunidad nunca están listos porque en vez de estar estudiando están haciendo otras cosas. Y hay otra razón porque no son grandes predicadores, grandes misioneros, grandes oradores, grandes médicos, grandes abogados, grandes personas que ayudan en la sociedad, grandes líderes, grandes cantantes, grandes escritores, grandes empresarios. Tienen miedo. Por eso es que nunca, ni siquiera han llegado a ser algo, mucho menos llegan a ser grandes. ¿Y cuál es el problema? Tienen miedo. Y ese fue el problema del que recibió un talento. Él tenía miedo. ¿Tiene usted miedo? ¿Me están escuchando hermanos? Estamos en línea. Estamos aquí. Si me contestan, bueno, están bloqueados, así que por fe voy a creer que dicen, sí hermano, aquí estamos. Amén. Muy bien. Claro, me pueden mandar ahí un texto. Entonces encontramos aquí de que éste tuvo miedo. ¿Y qué más hizo? Y fui. El error más grande. Y escondí tu talento. ¿Ven el otro error? No solo tienen miedo, no solamente creen que no tienen nada o tienen poco, sino que lo que tienen van y lo esconden. Una hermana una vez nunca había tenido tanto dinero, así que agarró el dinero y en vez de ponerlo en el banco, fue y lo puso en el colchón. ¿Y qué ocurrió? Lo que siguió fue que se quemó su cuarto y se quemó su dinero. Por miedo a que se lo robaran, por miedo a que no supieran que tenía dinero, miren lo que pasó. Se le quemó, ni siquiera se lo robaron. Muchos de nosotros, uy, esto sí va a dar duro, va a dar duro, hermanos. Muchos de nosotros, por miedosos, estamos casados con quien estamos casados. Pues no han oído hermanos que dicen, pues que ya no había nadie más. Fue la única que me hizo caso. Y de seguro algunos están ahí riendo y dicen, ¿qué está diciendo este hermano? Sí, hermanos, nosotros vamos a tener ya sea una relación con el Señor, un crecimiento espiritual, una pareja, un noviazgo, un matrimonio, una empresa, un desarrollo de carácter. Todo va a estar basado hasta donde nos aventemos, nos aventuremos, nos animemos. Si éste tuvo miedo y el Señor lo dejó escrito en Mateo 25, versículos 25, o 20... sí, 25. Si el Señor dejó eso escrito, debe ser importante. Y lo que el Señor está reprendiendo aquí es el miedo. O estamos escondiendo nuestras capacidades. Recientemente tuve una experiencia y dije, pues voy a poner a prueba a la persona. Hay mucha gente que dice, no, si yo lo hiciera, si yo estuviera en su lugar, yo lo haría diferente. Por ejemplo, de vez en cuando yo pateo ahí el balón. Entonces, ¿verdad? A veces la gente está viendo el fútbol y dice, ah, mira, ¿por qué no metiste el gol? Lo hubieras hecho así, asayas. Y usted dele un balón a esa persona para empezar. Le patea y nunca movió el balón porque no sabe nada de eso y le pegó en otro lado. Pero, ¿qué sería si a usted le tocara de verdad en el juego de la vida, en la experiencia de la vida, en las oportunidades de la vida? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia si usted hiciera las cosas sin miedo? Sin miedo. Voy a leerles del Espíritu a profecía. Miren lo que dice aquí, palabras de vida del gran maestro. Espero que me esté escuchando, hermano y hermana. Si usted no decide utilizar su talento, vienen desgracias terribles. Usted siempre va a estar en una vida mediocre, en una vida espiritual baja. Hace poco estuvimos en un campamento y tuvimos una invitada y me fascinó, me fascinó una de las frases que utilizó. Dice, en la vida todos crecemos. Dije, pues eso es lógico, sí, todos crecemos. Pero lo que siguió en la frase fue lo que me impactó. Dijo, en la vida todos crecemos, consciente o inconscientemente, solo que unos crecemos para arriba y otros crecemos para abajo. Wow. ¿Usted está creciendo para arriba o está creciendo para abajo? Y si no entendió qué es crecer para abajo, bueno, el que recibió un talento en vez de usarlo fue y lo escondió. Y miren, aparte que la sociedad se encarga de solamente poner a los famosos, a los grandes allá, siempre en la televisión, siempre ganándose todos los likes, siempre allí llevándose todas las flores. Esos no son los únicos que existen. Existe usted y yo y Dios no puede mentir. La única diferencia entre el que está ahí arriba y el que está ahí abajo, que sería yo o usted, es que el que está ahí arriba, para bien o para mal, se aventó, se animó. Acuérdense que todos crecemos para arriba o para abajo. Acuérdense que todos tarde que temprano usamos lo que tenemos, solo que unos los usamos para invertirlos y multiplicar y otros los usamos para esconderlo, para enterrarlo, para que nadie se dé cuenta. ¿Qué está haciendo usted con su talento, con su capacidad, con su don? La sociedad se ha encargado de hacernos sentir que no podemos. Si no fuimos a la escuela, no podemos. Si no nos educamos, no podemos. Y para el colmo, muchos de nuestros padres se encargan de hacernos sentir nada. Me da vergüenza que seas mi hijo. Me da vergüenza que seas mi hija. No sirves para nada. Otra vez regaste el jugo. Otra vez rompiste. Ya te había dicho. Eres un coma 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 punto coma coma. Es viernes y no les puedo decir esas palabras. Y entonces la sociedad, los artistas, las películas, la educación convencional nos hace sentir y luego en la iglesia la misma historia. Ay mi hijo, usted quiere ser grande en la iglesia. Vaya a estudiarse cinco años teología, ocho años para doctor. Y usted tiene que hacer esto y lo otro. Y nos vuelven a poner la misma línea que nos separa entre los que pueden y los que no pueden. Los que pueden están en una deca, están en Loma Linda, están en Andrews, están en Montemorelos. Falso, 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 falsísimo. Sí, hay personas que están utilizando sus talentos y los están invirtiendo de esa manera. Pero no es la única manera en que usted y yo podemos desarrollarnos. El hecho que usted no vaya a la universidad de Yale o no vaya a la universidad de Chicago o a la universidad de California o Baylor aquí en Texas no quiere decir que usted no puede llegar a crecer y ser grande en el Señor, multiplicando sus talentos. A eso se le llama en los términos seculares, se le llama un desarrollo orgánico. ¿Y saben lo que es un desarrollo orgánico? Un desarrollo orgánico significa usted usa lo que es, lo que tiene, lo que ha experimentado, lo que posee, lo que Dios le ha dado, su capacidad de razonar, cantar, hablar, influenciar, escribir, barrer, correr, etcétera, etcétera. ¡Pero úselo! Y queridos padres, por favor, tengan la regla de 10. ¿Cuál es esa? En el hogar es esta, perdonar 10 veces, pero no 10 veces al año, no 10 veces al mes, no 10 veces a la semana, sino 10 veces diariamente. Y le aseguro que si el hijo comete un error una vez, perdónelo. Si comete un error a la tercera vez, perdónelo. Si comete un error a la quinta vez, perdónelo. Se le termina el día y el siguiente día, comience con su regla de 10. Y yo le aseguro que si usted le da amor, paciencia, educación, le inspira con sus palabras, en vez de seguir restregándole en la cara de que no sirve, usted tendrá un predicador, un futuro doctor, un futuro abogado, un futuro Daniel, una futura Esther, una futura Débora, porque es imposible que si usted hace lo que Dios hace de nutrir, de bendecir, de desear que se multipliquen los talentos de sus hijos, de su esposa, de su esposo, es imposible que usted no vea resultados. Mis hermanos, vayamos en contra de la sociedad, vayamos en contra de lo que se nos enseña, a sólo reconocer a unos. Dios. El otro día estaba escuchando un programa y me impactó. Yo soy impactado de muchas maneras y bendito Dios, que tengo mente abierta, siempre basado en la palabra del Señor. Estaba escuchando un programa donde estaban enseñando una manera diferente de reconocer la rebeldía. En la mayoría de las escuelas, si usted no sabe contar, se lo hace ver mal en la clase. ¿Sí o no? Díganme, maestros, maestros, ahí están los maestros. Si usted se porta mal, por ejemplo, si hace algo contrario a lo que está haciendo la clase, se lo castiga. Y este ejemplo lo estábamos usando basado en México. Decían, por ejemplo, en México. El niño se porta mal porque estaba haciendo avioncitos mientras el gran maestro estaba explicando cómo multiplicar. Juanito, venga para acá. ¿Entendió esto? No. ¿Puede explicarme esto? No. Juanito, usted está castigado. O sea, Juanito, que no le llaman la atención los números, que no puso atención, que no pudo contestarle, y en vez de eso, Juanito estaba ahí con un papelito haciendo avioncitos. Es castigado. Y esta nueva manera de ver, estaban diciendo, no, no, no. Porque Juanito es el empresario de hoy. Juanito es el gran político de hoy. Juanito es el gran ministro de hoy. Juanito es el cantante de hoy. Juanito es el gran escritor de hoy. Juanito es el científico de hoy. Y los noventa y nueve que estaban en esa clase, que sí oyeron, que sí entendieron los números y que prometían mucho, ¿dónde están? Solo vemos a Juanito. Pero Juanito fue castigado ese día por estar jugando con avioncitos. Juanito hoy es dueño de una empresa de aviación. El Juanito, el que no puso atención en matemáticas. ¿Por qué? Porque su talento, su capacidad, su inclinación dado por Dios no eran los números. Eran los aviones, eran los carros, eran las motocicletas, eran las bicicletas. Y bien podría ser, eran los libros, era la Biblia, eran los libros del Espíritu Profecía. Era llegar a ser un escritor, era llegar a ser un ministro, era llegar a ser una persona de bien, pero no necesariamente con los números. Así que el hecho de que su esposa no sea igual que usted, eso no es malo, eso es buenísimo. Un equipo que pueden ayudarse. Si usted tiene una persona igual, mejor divorciense. Se van a matar, se van a odiar. Pero cuando usted tiene hijos con talentos diferentes, capacidades diferentes, y tienen un padre que se da cuenta de ello, bendito ese hogar. Imagínense que los doce hijos de Jacob hubieran sido igualitos. ¡Jamás! 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 Hubiera existido un José. ¡Jamás! Imagínense que los hijos de Isaí hubieran sido igualitos, igualitos, perfectos. ¡Jamás! hubiera existido un David. Imagínense que Jesús hubiera sido igual que sus hermanos con María y José. ¡Jamás! Hubiera existido un Cristo, un Salvador, nuestro Salvador. Mis hermanos, tenemos que empezar a respetar los talentos y las capacidades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y tenemos que dejar de estar condenando cuando algunos toman otra dirección que no es la que usted quisiera. Tal vez en su hogar, tal vez en su familia, tal vez en la iglesia, tal vez en la sociedad. ¡Tranquilos! Mientras no sea sangre, armas y drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios condena. Y sea algo para beneficiar la iglesia, la sociedad, su hogar. ¡Dele tiempo! ¡Dele tiempo! Esa persona va a multiplicar sus talentos. Le leo. Palabras de Vía Gran Maestro, página 290. Un solo talento. Dice así. El Señor, o el hombre que recibió un solo talento, fue y abrió un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Eso está en la Biblia. Explica el Espíritu de profecía. El que había recibido el menor don fue el que dejó su talento sin aprovechar. ¿Qué hizo? Dice que dejó de aprovecharlo. ¿Era ignorante de su capacidad? No. ¿Era ignorante de su don? No. ¿Era ignorante de su talento? No. ¿Era ignorante de sus facultades? No. Este no era ignorante. Este sabía lo que tenía. Pero aquí estuvo el problema. No lo aprovechó. ¿Y saben por qué, hermanos? Su plataforma era, no tengo suficiente. No puedo. No soy educado. No tengo esa capacidad. Y no aprovechó lo que tenía. Por eso yo digo, y lo dice Dios. Le doy un ejemplo. A ver, le doy, le doy tres ejemplos. El primero. La mujer, la viuda. Estaba la viuda y estaban todos los ricos y millonarios. El Señor no condenó el dinero ni de la viuda ni de los millonarios. Él no condenó eso. Lo que condenó y reconoció fue el motivo. La razón por qué Dios no recibió lo de los millonarios no era su dinero. Era lo que les motivó. Dice que sólo querían ser vistos. Ojo y oído. Pero la viuda también dio dinero. Y era necesario dar y recibir. Y el Señor lo que vio allí fue el motivo. Y da la casualidad que en esa ocasión era muy pequeño lo que tenía. La cantidad era muy pequeña. Pero eso impactó a Dios. Esto le agradó a Dios. Dios usó lo que tenía. Invirtió lo que tenía. Dio de corazón lo que tenía. Miren, hermanos. En mi vida, muy pocas personas han dejado marcado mi corazón, mi mente, mi vida. Esta hermana. Yo podría decir que lo único que podía hacer era cocinar frijoles. Pero qué frijoles, hermano. Esos frijoles eran tan ricos que cuando decíamos, hermanos, vamos a ayunar. Yo recuerdo bien a un hermano. Dijo, ay hermanos, miren, me van a disculpar, pero yo no voy a ayunar. Porque ese día que ustedes van a ayunar es el único día que yo como bien. Y le preguntaron por qué. Es que es el único día que yo como en la casa de la hermana. O sea, la mujer no podía cantar, la mujer no podía escribir, la mujer no podía ser ministra, la mujer no era empresaria. La mujer lo que podía hacer bien era cocinar unos frijoles, pero exquisitos, ni enlatados, ni de mi abuela, ni de mi hermana. Ninguna ha cocinado frijoles tan ricos como los de esa mujer. Ahora, me perdonan, porque si yo les estoy contando la historia y he probado todos los frijoles, incluyendo los suyos, créanme que esos frijoles me dejaron marcado por la eternidad. Y usted dice, es que eran solo frijoles. Es que esos frijoles, esa manera de hacer los frijolitos, atraía gente a su casa. Atraía a los líderes a su casa. Atraía a la familia a la casa. Atraía gente para estudiar la Biblia en su casa. Esos frijoles. ¿Me están entendiendo, hermanos? Lo que a usted le gusta, lo que a usted puede hacer, eso, de eso le va a pedir Dios cuentas. No de qué no tiene. Usted no tiene carro, no se preocupe. Puede caminar. Usted no tiene dinero, por decir, miles para poder invertir. No se preocupe, tal vez puede orar. Miren, yo les voy a contar una historia aquí chiquitita. Algunas la van a captar y otras no la van a captar. Si quieren que se las explique, porque va a ser como un tipo parábola, me llaman y yo les explico con nombre y detalle. Yo conocí a esta persona. Muy amable, dulce, callada, aislada. Y pues la persona no prometía mucho para poder estar frente a una iglesia o subirse al púlpito y dar una presentación para nada. Y un día yo me puse a pensar y dije, ¿en qué puede servir esa persona? Porque quiere servir, pero ¿en qué? Observé meses tras meses. Dije, a esta persona le gusta hablar con la gente. A esta persona le gusta aconsejar a la gente. Esta persona tiene como un espíritu materno, un espíritu de maternidad, de siempre estar nutriendo, ya sea en la mesa o espiritualmente a alguien. Pero otro detalle que le noto es que le gusta la oración. Y empezamos a trabajar con esa persona. Hoy día, hermanos, recuerdo el primer día. Solo ella sabrá cómo empezó el programa. Solo ella sabrá. Yo me doy una idea. Pero hoy día, yo la veo estar en el programa, la veo hablar, la veo explicar, la veo leer, la veo dirigir. Yo digo, ¡guau! ¡Guau! Qué talento, qué don, qué capacidad. Pero, ¿se tuvo que reconocer lo que tenía? Entonces, si nadie le da la oportunidad, Dios se la da. Use lo que tiene, no lo que no tiene. Hermano, es que no tengo dinero. Hermano, es que no tengo experiencia. Hermano, es que yo no puedo hablar. Hermano, es que yo nunca he cantado. Hermano, es que yo nunca he escrito. Hermano, ¿y qué predico si yo no sé qué predicar? Hermano, yo empezar una empresa. ¿Pero con qué? Mire, les cuento esta historia. Este hermano, era bueno en muchas cosas, pero lo corrieron de su trabajo. Y no tenía con qué comer. Lo único que sabía hacer era tacos vegetarianos y hamburguesas vegetarianas. Y él dijo, bueno, no puedo vender, puedo, pero no debo vender hamburguesas de carne y tacos de carne. Pues me voy a aventar con lo que sé. Fue, se hizo su kiosquito, por decirlo así. Y empezó a vender hamburguesas vegetarianas. Increíble. Tacos vegetarianos. Aguas vegetarianas. Lógico, ¿verdad? De sandía, de melón. Pero, ¿qué ciencia hay ahí? Ninguna, nada más que él sí lo hizo. La diferencia entre él y yo es que él sí lo hizo. Pero le fue tan bien que puso otro puestecito. Y le fue tan bien que puso otro y otro y otro puestecito. De eso estamos hablando. Usar lo que tenemos. Usar lo que sabemos. ¿Saben cómo yo empecé a predicar, hermanos? ¿Quieren saber mi historia? Breve y al punto. Un día se le dio al colegio poner a los jóvenes a predicar. Y como no habían muchos, metieron a los que habían a la fuerza. Y entre los que metieron a la fuerza estaba Miguelito. Hermanos, eso lo he contado, lo cuento y se los digo. Así fue. Dios es mi testigo. Estas fueron las frases que me dijeron después de predicar. Dijeron. Miguel, nos das pena. Ni hablar puedes. Miguel, nos distes vergüenza. Mira lo que están diciendo de nosotros por ponerte allá. Porque lo hice mal. Y me dijo alguien. Y este fue el que más me dolió. Me dolió hasta el alma. Dijo. Miguel. Este era mi amigo, mi hijo. Esperaba mucho más de ti. Pero me has decepcionado. Tenían razón, dijo. Tenían razón. Y lo que quiso decir con eso fue. Que tenían razón de que yo servía para nada. Esa noche, hermanos. Esa noche. Lloré, 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 lloré. Como ustedes no tienen ni idea. Pero esa noche. Yo dije. Un día. Voy a volver a predicar en este lugar. Voy a volver a estar en este lugar. Un día. Un día. Un día. Van a decir lo contrario. Y se van a tragar sus palabras. Dicho y hecho. Volví a estar en esa iglesia. Volví a estar en ese púlpito. Volví, 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 volví. Pero primero, gracias a Dios. Segundo, gracias a que reconocí lo que había en mí. Usé lo que había en mí. Eso es todo. Hoy día. Esa misma gente. Ay, Miguelito. Venga a mi casa. Ay, hermano. Vamos a mi iglesia. Ay, hermano. Usted aquí. Hermano. Usted allá. Ay, ay. Cómo nos equivocamos. Mire cómo es la vida. Y el Señor ha hecho un milagro. Ay, 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 ay. Tal vez. Pero hay que reconocer. El hombre no era ignorante de lo que tenía. Pero tenía miedo. Fue y lo escondió. Usted, ¿qué está haciendo con su talento? ¿Qué está haciendo con su capacidad? Este es el consejo, hermanos. Dice aquí, en la 290 Palabras de Vida Gran Maestro. El hombre que recibió un solo talento fue y cagó en tierra y escondió el dinero de su señor. El que había recibido el menor don fue el que dejó su talento sin aprovechar. Aquí se da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar servicio a Dios. ¡Wow! Ay, hermano. Yo no puedo orar. No me pongo a orar, hermano. Pero puede cocinar. Ay, hermano. A mí, a mí, a mí me da vergüenza estar en el púlpito. No, a mí solamente déjeme así, mire. Yo voy a barrer. Hermanos, tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo. Pregúntese, ¿qué tengo yo que puedo dar para el servicio del Señor? Para el servicio de la sociedad. Para el servicio y la mejoría de mi hogar. Para mejorar mi escuela, mi universidad. O cualquier cosa que usted esté involucrado. ¿Qué tengo yo que puedo contribuir? Me llamó la atención algo. Tuvimos una reunión recientemente y mi esposa me estaba haciendo este comentario y me impactó. Me gustó el comentario. Me dice, ¿te has dado cuenta que X persona cuando trae eso o esto o aquello, es como que le da un toque a la reunión? Le da un toque. Le da un toque. Es como... Hace la diferencia. Y yo no había pensado en eso. Y le dije, tienes razón, es cierto. Es cierto. Cada vez que esa persona hace esto o trae esto, siempre le da como la forma. Es el broche de oro. Hermano, y para eso hay que tener talento. Hay que reconocer nuestros dones, nuestras capacidades. Conclusión. Aquí se da una amonestación a todos los que sienten que la pequeñez de sus dones los excusa de presentar servicio a Cristo. Si pudieran hacer algo grande, dicen ellos, cuán gozosamente lo emprenderían. Pero, debido a que sólo pueden servir en cosas pequeñas, creen que están justificados por no hacer nada. Mis hermanos, el programa La Verdad Profética, este viernes de noche, esta reflexión, les está haciendo una invitación. Levantémonos en contra de hacer nada. Vayamos en contra de despreciar lo poquito o lo mucho que alguien puede hacer. Levantemos bandera en contra de no aprovechar las cosas. Especialmente las cosas pequeñas. Yo les decía en el caso de la viuda. La viuda dio lo poquito que tenía. Y quedó escrito en la Biblia para la eternidad. En el caso del niño con los dos panes y los tres peces. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el resto? ¿Por qué el niño sí pudo llevar su comida y los demás no llevaron comida? Pero ese niño, esa madre, ese hogar, ese detalle pequeño de haber llevado su comida, sus dos panes y tres peces, alimentó a más de cinco mil personas y se dejó escrito por la eternidad. No era el sacerdote, no era el primer anciano, no era el líder, era un simple niño. ¿A quién usó Dios como ejemplo? Al niño. ¿Qué usó Dios para alimentar? La pequeña comida del niño. ¿Saben por qué no se escribió el nombre del niño? Porque ese niño está en todos nosotros. Allí Cristo muestra que él le da valor a lo poco y a lo pequeño y a lo insignificante para muchos. Él le da valor. ¿Y quién es ese niño? Todos nosotros. Todos nosotros tenemos algo que los demás no tienen y que podemos dar. Y Jesús muestra que se puede multiplicar, puede crecer y alimentar a miles. Entonces, pero ¿cuál es el pecado de los que tienen poco? No lo aprovechan. No lo aprovechan. El otro día leía una historia real donde esta mujer dijo, no tengo marido, no tengo hijos, no tengo novio. Entonces dijo en su mente, ¿por qué no tener un jugo? Y sacó e hizo uno de los jugos más orgánicos bien populares hoy día para los vegetarianos. No tenía marido, no tenía hijos, no tenía novio. Dijo, ¿por qué no tener mi propio jugo? Y lo sacó. Hermanos, todos tenemos algo que contribuir. Su suegra, su madre, su esposa, sus hijos, su vecino, su enemigo, su amigo, el pastor, el anciano, el miembro. Todos tenemos algo que contribuir. Si hoy nos tocara descansar, si hoy nos fuéramos de esta tierra, ¿cómo nos van a recordar, hermanos? ¿Nos van a recordar como Judas, egoísta? ¿O nos van a recordar como el niño de los dos panes y los tres peces? ¿O nos van a recordar como la viuda? ¿Cómo nos van a recordar? Yo espero en Dios, queridos hermanos, de que este tema les esté llegando al corazón, a su vida, y que su experiencia sea diferente. Me uno a usted. Tiene poco, úselo. Tiene poco dinero, úselo. Tiene poco talento, úselo. Tiene poco don, úselo. Úselo, úselo. Yo sé que el Señor quiere hacer grandes cosas con usted, pero muchos de nosotros, por miedo, hemos ido a esconder nuestras bendiciones. Concluyendo, si se pudiera hacer algo grande, cuán gozosamente lo emprenderían. Pero debido a que sólo pueden servir en cosas pequeñas, creen que están justificados por no hacer nada. En esto, se equivocan. El Señor está probando el carácter en la manera en que distribuye los talentos. Mis hermanos, tengo entendido, tengo ahí unos paisanos, yo soy guatemalteco. Bienvenidos, si es primera vez que me escuchan, paisanos, amigos, hermanos. Para que vean, no todo en Guatemala está Guatemala. Incluyendo a nuestro presidente, ¿verdad? Al que sacaron. Hay un poquito de todo y aquí está un guatemalteco. Haciendo historia para la honra y gloria de Dios. ¿Cómo va a escribir usted su historia? ¿Cómo? En esto, en no usar lo poquito que tienen, dice el Espíritu de Profecía, palabras de vida del gran maestro, página 2.90, se equivocan. El Señor, a todos, está probando el carácter en la manera en que se distribuye los talentos. El hombre, que deja de aprovechar su talento, demuestra que es un siervo infiel. Noten, hermanos, este hombre sabe lo que tiene. Si usted se la pasa cantando en la cocina, en el baño, en el cuarto con los hijos, tal vez usted tiene el don de cantar. Si a usted le gusta el chisme, le gusta estar llamando aquí y allá, tal vez usted tiene el don de la prédica, de dar charlas, enseñanzas. Si a usted le gusta estar leyendo libros, tal vez usted tiene el don de ser maestro. Si usted se encuentra rayando aquí y allá, escribiendo aquí y allá, tal vez usted tiene el don de ser escritor. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es nuestro don? El hombre, que deja de aprovechar su talento, demuestra que es un hombre, un siervo infiel. Si hubiera recibido, dice cinco talentos, los habría enterrado, lo mismo como enterró el único que recibió. Esto quiere decir, hermanos, si usted es pobre, y no es pobre como Job, sino pobre por descuidado, por aragán, por mal administrador, si usted es pobre, ¿sabe por qué Dios no le da más dinero? ¿Sabe por qué Dios no me da más dinero? ¿Sabe por qué Dios no nos da más dinero? Porque si nos diera más dinero, haríamos lo mismo que hacemos hoy con el centavo, o con el dólar, o con el peso. Desperdiciarlo. Gastarlo. Cuando el Señor lo vea a usted cuidando los centavos, le va a dar más. Cuando el Señor lo vea a usted aprovechando su voz, su talento, su capacidad, en la iglesia, en el hogar, en la sociedad, en su trabajo, en su empleo, Dios le va a dar más. El otro día, hermanos, había un trafical grande, es una historia muy interesante, y había ocurrido un accidente, de tal manera que en las cuatro vías, estaba estancado y nadie podía moverse, y todos estaban gritando, quítense, muévanse, todos, estresados y molestos. Y como cien carros para atrás, ahí estaba un hombre, en vez de empezar a gritar, en vez de decir qué desastre, dijo, ¿cómo puedo cambiar el panorama? ¿Cómo puedo ayudar en este desastre? ¿Y saben qué hizo? Cien carros atrás, se salió de su carro, caminó, vio el problema, y dijo, esto va a estar difícil, así que, si esperamos que quiten estos carros, nadie se va a mover aquí. Y empezó, empezó a mover una línea, movió la otra línea, y de repente, empezó a moverse el tráfico. El problema, ahí seguía. La situación, ahí seguía. ¿Qué hizo la diferencia? Un hombre, que dijo, yo voy a hacer algo. ¿Qué tiene usted, para mejorar su hogar? ¿Qué tiene usted, que Dios le ha dado, para mejorar a la iglesia? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene usted, para mejorar a la humanidad, al mundo, a la sociedad? Algo tenemos, hermanos. Algo tenemos. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer. Hay mucho más, por compartir, sobre los talentos, pero por hoy, es suficiente. Espero en el Señor, que usted ha sido bendecido. Su servidor, Miguel Martín, será hasta la próxima. Mañana, recuerden el tema de profecía, todos los sábados, 3 p.m. hora de Texas, 1 p.m. hora de California, 4 p.m. hora de Nueva York, Florida, y en otro país, sencillamente, busque el horario, 3 p.m. hora de Texas. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Padre nuestro, gracias por la amonestación en Cristo Jesús, de no ser ese hombre que descuidó su talento. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a reconocer lo que nos has dado, poco o mucho, a usarlo, a invertirlo, a multiplicarlo. Por favor, ven y ayúdanos. Por favor, ven y dirígenos. Por favor, inspíranos, Padre, a hacer una bendición en este mundo, en nuestros hogares, y en nuestras iglesias. Cualquiera que ha derrochado sus bendiciones, yo te pido, en el nombre de Jesús, nos perdones. Cualquiera que ha sido indiferente a sus talentos, perdónanos. Cualquiera, Señor, que ha estado siempre diciendo, no tengo, no puedo. Por favor, Señor, dale una mentalidad diferente. En el nombre de Jesús, Padre, que cada quien cumpla su misión en esta tierra, para la honra y gloria de tu nombre, y que podamos aprovechar, dejando a un lado el miedo, y dejando de esconder lo que tú ya nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas noches, bendiciones. Quiere comunicarse con nosotros, hágalo al 214-205-5904. O visite nuestra página, laverdadprofetica.com. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias.